Bueno, el día de hoy el aula especial de Andalucía ha realizado una presentación social donde los niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad han presentado sus vestidos estos constan de material reciclable donde la idea principal es de que los padres de familia, las personas del municipio, entre otros se concienticen de la ecología, del medio ambiente, del cuidado que requerimos como todos sabemos en este momento estamos viviendo situaciones extremas con el clima calentamiento global, entre otras condiciones y pues qué mejor que aportar un granito de arena y cómo hacerlo con el aula especial entonces el mensaje que se ha brindado se le ha dado a los padres de familia, se le ha dado a algunos docentes se le ha brindado al alcalde del municipio, entre otras personalidades que el día de hoy nos acompañaron Alcalde, ¿en qué ha consistido el apoyo que la administración le ha dado a esta aula multigradual? Ha sido muy fundamental, nosotros en este momentico estamos pagando el transporte, estamos dando el refrigerio hemos entregado lo que es el paquete escolar y lo más importante es el pago de los docentes de la profesora Liliana Córdoba y el profesor que nos está acompañando también yo creo que es un apoyo general, el 100% de la administración focado a eso hemos estado en las actividades que ha hecho el aula multigradual permanentemente celebrándole el día de los niños, celebrándole el día de la discapacidad a los niños y compartiendo una cantidad de actividades bastante importantes fuera de eso le hemos brindado lo que es el desayuno escolar que estamos también participando y yo creo que otro tema fundamental es brindarle mucho amor porque estos niños lo que requieren es mucho amor, mucha comprensión y yo creo que parte de todos los habitantes del municipio de Andalucía debemos de sentirnos orgullosos por tener niños tan lindos, tan especiales y un grupo de ángeles maravillosos que tiene el municipio de Andalucía ¿Qué se está haciendo de pronto para ampliar la cobertura y de pronto otros padres de familia puedan tener sus niños en esta aula? En este momentico yo creo que los niños, que hay un censo de los niños especiales y a través de este censo yo creo que se están vinculando no tenemos un número definido de niños y obviamente en la medida que vayan presentando más niños pues la idea es poder garantizarles la cobertura a todos los niños especiales del municipio de Andalucía Decirle a la profesora Liliana, al profesor Otavio definitivamente es un trabajo muy hermoso que están desarrollando nosotros como administración pública hemos venido apoyando porque estamos convencidos que con las políticas de inclusión sobre todo los niños de la aula multigradual estamos haciendo un aporte fundamental para que todos seamos iguales son niños especiales y son ángeles creo que nos han dado mucha sabiduría, mucho orgullo hemos tenido la oportunidad de verlos en diferentes escenarios tanto en el municipio de Andalucía como por fuera y siempre que salen de las cosas que me hacen sentir más pero más orgulloso quiero decirle a Diana María Pedrosa, a la gestora social del municipio gracias porque siempre ha estado ahí atenta en el apoyo que requieren todos los niños del aula multigradual lo que requieren los docentes del aula y creo que hemos venido apoyando con el corazón porque este trabajo es de apoyarlo con el corazón decirle a los niños felicitándolos, los queremos mucho de parte del alcalde, de parte de la primera dama ustedes saben que son muy pero muy importantes para nosotros muchas gracias entonces brindemos porque cada uno de nosotros seamos niños especiales del corazón para el medio ambiente saludos de todos gracias gracias pues hoy, por fortuna nos podemos observar en un toque de glamour y elegancia y luciendo por los hermosos tíneos. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Todos los que nos van a hacer con creatividad, con elegancia y con amor. Bueno, pues nos van a lucir muy bien. ¡Felicitaciones! 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 que fueron realizados por los niños del aula multigradual. ¿Qué proyectos tiene como reina en el municipio? Bueno, pues la verdad, uno de tener proyectos, tengo muchos, en especial ahorita el 4 de julio, se piensa realizar una campaña para recolectar un buen mercado para el hogar del anciano y además recolectar fondos para comprar material didáctico para el aula multigradual. Los niños especiales se han convertido en una prioridad tanto para el alcalde, en el mío propio y hemos estado trabajando con ellos estos tres años que ya estamos completando y aparte de los otros niños, lo que buscamos es que estos niños del aula multigradual sean mirados y tratados de igual manera como son todos los niños lindos que tenemos acá en el municipio. Este es el gran objetivo que tenemos y créeme que es uno de los grandes gustos que me daría poder ampliar el aula multigradual, pero estamos trabajando en eso. Tiene unos costos elevadísimos, pero yo sé que con el apoyo del alcalde y con el apoyo de tantas personas lindas que hacen tanto por estos niños, yo creo que en un futuro lo vamos a lograr.